y que insisto, me parece que esta cuestión de los calendarios tan apretados hacen que el cuerpo técnico tenga que, no digo soplar y hacer botellas porque esto no ocurre, son extremadamente profesionales y ya sabemos lo que es este cuerpo técnico de fantástico pero sin lugar a dudas no es el tiempo prudencial que necesita un entrenador con sus colaboradores para poder preparar un partido de estas características como un partido de eliminatoria frente a Chile ni más ni menos, es cierto que vos estás bien parado, bien posicionado de cara a lo que es la clasificación, todavía falta bastante, falta un montón pero también esta eliminatoria permite que clasifiquen seis equipos es una barbaridad realmente, entonces te da esa holgura, no es para preocuparse No, coincido, coincido Rama a esto que habría casi como debate de que sí, para una selección de élite, para Scaloni que encima en esta lista amplia llamó varias caras nuevas, tenerlos simplemente dos días apretados y verlos un rato como estamos viendo ahora es muy poco es gran mérito después de los jugadores y Scaloni y compañía que el partido con Chile lo resuelvan bien, que tenemos toda la fe por supuesto que eso sucederá, pero así todo es poco laburo y el calendario apretado calculo que no es el ideal para nadie Es cierto Martín Cho, que esta columna vertebral o la columna vertebral de la escaloneta se conocen de memoria y que con un par de ajustes directamente sabes perfectamente lo que tenés que hacer digo, esto también no para justificar, sino también para destacar hay pibes nuevos como es el caso de Garnacho pero después el resto, que se yo, vuelve a llamar por ejemplo a huevo a cuña así como lo mencionábamos en la jornada de ayer sustituyendo ni más ni menos que a Tagliafico pero en general todos, absolutamente todos se conocen y saben perfectamente como trabajan los miembros del cuerpo técnico y sabiendo también que enfrente el jueves va a tener un rival que se conoce mucho y que también hay una paternidad muy pero muy grande vos ponete a pensar que Chile le ganó tan solo una vez a Argentina a lo largo de la historia por eliminatorias es impresionante si vos te lo pones a pensar por lo que ha generado sobre todo Chile en el último tiempo lo hemos hablado también en Copa América esto Martín, Romy pero es, no digo inaudito porque siempre Argentina se ha a ver, se ha parado mejor ante los ojos del mundo si hablamos de fútbol con respecto a Chile pero lo cierto es que llama poderosamente la atención con la calidad de jugadores que ha sacado también Chile que tan solo una sola vez la selección chilena haya ganado a Argentina ojalá que sigamos con esta misma racha obvio, obvio, pensaba Rama también antes que te lo nombré ahí a Valentín Barco al pasar al no estar Nico Tagliafico, una fija de hecho estuvo en las 28 convocatorias de Scaloni siempre pero por lesión, bueno, no estará se suma huevo a cuña pero ahí Valentín Barco, digo tal vez tienen esta doble fecha una chance de Clara demostrarse, ¿no? no, 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 no